Quiero decirte al oír Que ya no puedo vivir sin ti Prometo no defraudarte No tendrás una queja de mí Cuando pronuncies mi nombre Después de hacerte feliz Puedes pensar lo que quieras Cuando esté junto a ti Quiero que olvides los besos Que no aprendiste de mí Voy a tocarte bonito El cuerpo y el corazón Pero no voy a tenerte Nadita de consideración Vas a querer repetirlo Dos veces o cuatro más Pero corres el riesgo Que no te deje de amar jamás Prometo no defraudarte No tendrás una queja de mí Cuando pronuncies mi nombre Después de hacerte feliz Puedes pensar lo que quieras Cuando esté junto a ti Quiero que olvides los besos Que no aprendiste de mí Voy a tocarte bonito El cuerpo y el corazón El cuerpo y el corazón Pero no voy a tenerte Nadita de consideración Vas a querer repetirlo Dos veces o cuatro más Pero corres el riesgo Que no te deje de amar jamás Voy a tocarte bonito El cuerpo y el corazón Pero no voy a tenerte Nadita de consideración